El día de hoy queremos hacer la socialización del Decreto 125 del 23 de noviembre del 2022. Este decreto se expidió con la finalidad de suspender la aplicación del Decreto 048-2012, cuyo contenido estableció que el último viernes del mes de noviembre de cada año, durante las 24 horas del día, se denominaría el Día del No Consumo de Bebidas Embriagantes. Durante la presente vigencia y teniendo en cuenta los procesos de reactivación económica, la Administración Municipal ha considerado pertinente suspender la aplicación de este Decreto 048-2012, con la finalidad de que continuemos en el proceso de reactivación en los establecimientos de comercio de nuestro municipio. En consecuencia, esta medida busca fortalecer la economía local a través del desarrollo normal de las actividades en cada uno de los establecimientos de comercio, especialmente aquellos en los cuales se expende sustancia, de las actividades embriagantes o bebidas embriagantes. En ese orden, los horarios se mantienen, siguen siendo los mismos, los normales, pero podemos hacer venta este último viernes del mes de noviembre de bebidas embriagantes en el municipio.